Estos hipócritas tontos no dan balón Porque en el fondo saben que el mejor se encuentra fuera de la cancha Nadie me saca del top si es cuestión de versos Este mundo adverso da derrotas duras y también revanchas En mancha todo se puede Pero súdala tú solo y piensa un poco en que realmente te quiere Quien te estima no se fija en tus mujeres Ni respetas solamente cuando rozas el éxito que ellos quieren Pero al parecer hay gente sorda, muda, ciega Que no diferencia la amistad de un trato de colegas Cuida tu mano hermano y mira bien con quien juegas Que todos perdimos el rumbo y ahora somos estrategas de Una música que tanto decimos amar Dime hace cuanto que no escribes para desahogar el alma Si todos hablan de amor al rimar Porque el mundo gira en torno a este odio y una inspiración que nos decalma Yo descargo mi palma, rabia, furia y lágrimas Por los que me aman y me lastiman según su perspectiva Corazón que late, corazón que tiene vida Amor a mis niggas pa' toda la vida Pa' mi nadie tiene el derecho a señalar canciones Hay quienes escriben con el pecho sus emociones Por otro lado es tunazarte huevones Que piensan dos veces lo que quieren decir en sus patrones Yo tan solo lo suelto Y si me equivoco bien Quien chucha dijo que he nacido experto Sea para bien o mal He dejado asientos boca abiertos Manteniéndola firme en todos mis textos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!